Tranquilidad en las bolsas europeas en esta jornada de miércoles el IBEX 35 que no mueve ficha a la espera de que mañana se pronuncie el presidente de la Generalitat y que diga si sí o no declaró la independencia el pasado 10 de octubre. Tiene hasta las 10 de la mañana para dar su respuesta al gobierno de España y todo parece indicar que va a volver a dar una respuesta ambigua y que el ejecutivo va a tener que activar el artículo 155. Así las cosas el IBEX 35 cae moderadísimamente a estas horas y cotiza por encima de los 10.200 puntos. Esto después de comenzar la jornada con leves subidas y de caer alrededor de un 0,4% a media mañana. Pero es noticia Cataluña y también es noticia Asia porque hoy ha comenzado el congreso del partido comunista chino. Una cita muy relevante que se va a extender durante una semana. El presidente chino Xi Jinping ha hablado de la importancia de defender el modelo de socialismo chino y ha hablado de un crecimiento moderado de la potencia asiática. A finales de semana Asia será también noticia porque se celebran elecciones en Japón. Volvemos a Cataluña porque hay que destacar también lo que han dicho Credit Suisse y JP Morgan que vienen a sumarse a lo que la semana pasada dijo Deutsche Bank. Recomiendan bolsa española a pesar de la crisis catalana lo cual es una buena noticia para el IBEX 35. Al margen de estas novedades pocas cosas en esta sesión muy de transición como les decimos en la que ha habido pocos datos macro. Destacamos ese paro en Reino Unido entre junio y agosto que ha registrado su nivel más bajo desde hace 43 años y también que ha hablado el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi sobre las reformas estructurales. Lo verdaderamente importante será lo que tenga que decir la semana que viene sobre los tipos.